Personas desaparecidas, yo vengo a ver en calidad de madre, en calidad de ser parte de morena, en calidad de que necesitamos apoyo, en calidad de que necesitamos que se voltee la cara hacia Páscuaro, necesitamos que se necesite, que se voltee a ver a todas las víctimas de desaparición forzada, no solamente, perdón, desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, hacia la gente de Páscuaro, hacia las muchachas que se están perdiendo aquí, incluso en Morelia, en todas las comunidades alrededor del Páscuaro se están perdiendo los muchachos, parte de ellos es mi hijo, es uno de ellos, es solo uno de ellos. Yo vine hasta aquí para pedirles ese apoyo porque la fiscalía no está trabajando, porque la fiscalía no está haciendo lo que debe de hacer, por desgracia hay una colusión directa con los grupos delictivos, perdón que lo venga a decir hasta acá, perdón que haya tomado la palabra de esa manera, pero es necesario que se voltee la mirada hacia todas esas personas que estamos sufriendo violencia, hacia todas las víctimas de desaparecidos de Páscuaro, que del principio fue el 13 de octubre, se llevaron tres empresarios, de ahí el 16 se llevaron a mi hijo, y de ahí para allá va un grupo, aproximadamente aproximadamente de 15 a 25 desaparecidos solo del área de Páscuaro, más todas las chicas y chicos que se han perdido en el área de Morelia. Necesitamos que ustedes, con autoridades, vaya con el gobernador, vaya con el fiscal Adrián, y digan, ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando? ¿por qué están haciendo esa colusión? Con el director, el presidente de Páscuaro, con el director de la policía, ¿qué jodidos están haciendo para entregarle las personas a los grupos delictivos? No se va a ir. Estoy arriesgando mi hija en este momento y la de mi hijo, porque mi hijo no ha aparecido. Si fuera hijo del gobernador, si fuera hijo de alguno de ustedes, una hora hubiese bastado para que entregaran al hijo. Y ustedes lo saben, y lo sabe el presidente de Páscuaro, y lo digo directamente porque él está involucrado en la situación, y necesitamos que dé la cara directa. Necesitamos que usted, Juan Pablo, como autoridad, comprometemos a ver en esa situación de manera directa. Cuenta con nosotros, señorita, pasamos a la policía. Aquí necesito protección personal, necesito que nos protejan a nosotros como víctimas. Yo he sido la que más ha publicado la foto de su hijo, y he sido la que ha sido más amenazada, para que no digan algo. Yo no tengo por qué callarme la cara ni decir que no voy a hacer nada cuando mi hijo está en peligro, cuando mi familia está siendo amenazada, cuando las familiares de Páscuaro están desaparecidas. ¿Cuándo vamos a voltear la cara? ¿Saben cuántos hay que no pueden denunciar porque no tienen ni para la comida? ¿Hay una idea de eso? ¿Por qué nosotros vamos a estar permitiendo eso? Y lo digo porque se tocó el tema de violencia. Se está tocando un tema de violencia, donde dicen abrazos, no balazos. Y yo me voy a quedar con los brazos cruzados, esperando a que regrese mi hijo. ¿Cuándo va a regresar? ¿Sabe usted que el grupo de desaparición, el grupo de búsqueda, y la fiscalía solo buscan desaparecidos muertos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe qué tristeza para mí me da que me digan, pues si vamos a buscar cosas, vamos, y si no, no vamos? Vamos a ayudar todo lo que podamos. Ahorita hacemos una línea de apoyo por todos lados. Yo se lo pido en calidad. Por eso estamos dando todo el respaldo. Y se lo agradezco muchísimo. Entonces, vamos a pasar, hagamos la línea de apoyo que podamos. No es la primera ocasión que podemos ayudar. Hacemos todo lo que esté en nuestras manos, desde nuestras atribuciones y más allá. Más allá de todo lo que podamos, poder apoyar y que aparezca con bien y que haya paz. Eso es lo que buscamos de fondo. Por eso, de fondo. Pero ahorita... Nos vamos a ver qué pasa. Por eso, pero hay que ver todo esto. Por eso. Muchas gracias. Pasa.